Y lo iremos otra vez. Y no, por eso te va a faltar la razón. Pero es que esto no es patrimonio solo de Sánchez. Es que ya se nos ha olvidado el chapapote y el caldito famoso ese que hacía la... ¿Qué quieres decir con eso? Porque en el prestigio... Porque la mediocridad de nuestros políticos es abrumadura. O sea, hay que poner... Estas cosas hay que ponerlas... Vamos a ver, vamos a ver, cesa. Pero el prestigio, que no, que eso fue una manipulación de la izquierda. Lo de los hilos de plastelina... Mira, mira, mira. No, mejor meter el prestigio en el puerto de la Coruña, que no había profundidad suficiente para meter ese barco allí. Lo más lógico era alejarlo, por Dios, pero si es que todo el mundo lo recalamos. César, vale. Si es que te digo que aquí no... Yo creo que en esta mesa no tenemos que politizar las cosas. Como dice Almudena, lo que hay que ponerlo es en manos de profesionales. Y nuestros políticos dejan mucho que desear con su profesionalidad. Precisamente están ahí porque la gente huye. Huche. Es estar en la política, cuando conoce lo que hay dentro. Por lo tanto, vamos a centrarnos en intentar unirnos todos y dar soluciones a la gente. Que ha entrado en política.